Música Marieta Hernández tenía boleto aéreo para empezar en abril un curso de inglés en Malta, pero al reportarse los primeros casos de coronavirus en el país, las operaciones aéreas fueron suspendidas y su proyecto quedó paralizado. De hecho el año pasado me rechazaron dos visas estudiantiles por ser venezolana, lo cual evidentemente generó en mí una gran frustración. Sin embargo, este año logré poder concretar un plan académico el cual costeé con mis esfuerzos y mis ahorros y que hoy en día está en juego porque no sé si efectivamente voy a poderlo concretar. Al decidir emigrar dejó su empleo y ahora teme no tener los suficientes ingresos para sobrellevar una economía que lleva dos años y medio en hiperinflación. Y la verdad es que estamos en un país donde la incertidumbre juega un rol relevante. No sabemos cuándo efectivamente vamos a poder salir del país y dentro de esta situación Venezuela atraviesa una crisis humanitaria. Federica esperaba comenzar en agosto un posgrado en psicología clínica en Canadá y reencontrarse con su pareja, quien actualmente vive en ese país, pero el gobierno en disputa de Venezuela aún no dice cuándo reabrirá los aeropuertos. Es raro pensar que a lo mejor ya abre Canadá sus fronteras a los turistas extranjeros, todo esto, y resulta que es por este gobierno como queda aquí. Entre 2014 y 2019, un 19% de los hogares venezolanos reportó que al menos uno de sus familiares se había ido de Venezuela, según un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.